hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que les voy a explicar cómo determinar el campo eléctrico que genera un cilindro tanto en la parte interior de él como la parte exterior de él a partir de los datos que tenemos en el problema entonces lo primero que debemos recordar aquí es que si tienes una distribución de carga uniforme tal como la vez ahí problema te dice que tiene una carga q uniformemente distribuida y además tiene simetría lo más probable es que tenga que aplicar aquí es la ley de gauss entonces vamos a aplicar la ley de gauss en el cálculo de este campo eléctrico vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico para r menores que a y para r mayores que a r menores que a vendría a ser el cilindro pequeño que está aquí y r mayores que a va a ser el cilindro de área 2 entonces vamos a ir clasificando esto entonces vamos a decir primero vamos a resolver la parte más sencilla que sería área 2 y justamente ocurre cuando r es mayor que el radio del cilindro lo que vamos a calcular es el campo eléctrico para r mayor que el radio del cilindro aplicando la ley de gauss la ley de gauss establece que la integral cerrada pero la superficie del producto punto entre el campo eléctrico y ese diferencial de área no va a ser nada más que la carga total encerrada dividido para la permitividad eléctrica del vacío en este caso estamos hablando de que el cilindro se encuentra en el vacío a partir de ahí nosotros debemos hacer un análisis de vectores entre el campo eléctrico y el diferencial de área como estamos hablando del cilindro a esta superficie gaussiana que se encuentra en la parte exterior aquí yo podría graficar el diferencial de área obviamente visto desde adentro algo como esto y el vector diferencial de área desde luego está saliendo de la superficie tendría a ser el diferencial de área el campo eléctrico si nosotros asumimos carga q positiva entonces el campo eléctrico debería estar en esta dirección analizando este producto punto entre vectores podrían escribir nuevamente como que es la integral cerrada de e por el diferencial de área por el coseno del ángulo entre esos vectores si e se encuentra aquí en este caso hacia la izquierda y el diferencial de área también hacia la izquierda el ángulo entre esos vectores es cero esto es la carga cerrada sobre la primitividad épsilon sub cero entonces el coseno de cero por definición geométrica esto es 1 no quedaría nada más que la integral cerrada de E de A integral cerrada del campo eléctrico que multiplica el diferencial de área esto igual a q sobre épsilon sub cero ocurre que para ese mismo radio r la intensidad de campo eléctrico no tiene por qué cambiar entonces puede salir de la integral que haría campo eléctrico la magnitud de ese campo eléctrico por la integral cerrada el diferencial de área esto es igual a q sobre épsilon sub cero estoy integrando una superficie cerrada del diferencial de área estoy hablando del área 2 por lo tanto el área 2 vendría a ser el área y aquí es donde normalmente cometemos algunos errores es el área de la superficie gaussiana en este caso voy a graficar rápidamente esto voy a rayar el área el área que necesitamos es esta área aquí toda esta área que estoy pintando de color azul entonces esa área por definición vendría a ser el perímetro de ese cilindro que es 2 pi r r mayor que a por la longitud total del cilindro que no la sabemos no podríamos ponerle l si no podríamos dejar como un dato de problema l entonces l esto va a ser igual a la carga encerrada dividida para épsilon sub cero de tal forma que el campo eléctrico para r mayores que a la puedo calcular únicamente o sencillamente como q sobre 2 pi exilón sub cero l que multiplica a 1 sobre r porque dejo r un poco separado porque en realidad ese va a ser la variable no la variable que vamos a considerar como referencia para hacer el bosquejo en el caso de que se requiera he calculado para el área 2 ahora vamos a calcular para el área 1 voy a borrar esta parte que pintado para no confundirnos para el área 1 voy a hacerlo con color verde el área 1 el área 1 ocurre cuando r es menor que a procedimiento es básicamente el mismo la ley de gauss dice que la integral cerrada de punto de a esto es igual a la carga dividido para épsilon sub cero pero ocurre que ahora la carga encerrada ya no va a ser u total sino que va a ser ahora una carga diferente esa carga diferente es la que tenemos que calcular porque porque el área que vamos a analizar ahora es el área de la superficie que está aquí esta área que le hemos llamado área 1 de este cilindro más pequeño estamos entonces ese cilindro más pequeño tiene otras dimensiones y tiene otra carga encerrada diferente el procedimiento del producto punto entre el campo y el diferencial de área es el mismo entonces aquí podríamos brincarnos rápidamente a esta ecuación ya incluso a esta ecuación de acá porque el procedimiento es exactamente el mismo que daría e por la integral cerrada del diferencial de área esto es igual a q prima sobre épsilon sub cero cuánto vale q prima bueno para eso nosotros hacemos el uso de la densidad de carga volumétrica la densidad de carga volumétrica por definición no es nada más que la carga dividido para el volumen y como nos dicen que tiene distribución de carga uniforme esto tiene que obligatoriamente ser igual a q prima sobre obviamente a un volumen y que es ese volumen de color verde que graficaba ahí entonces de aquí nosotros podríamos decir la carga total que es q dividido para el volumen total el volumen total donde se encuentra encerrada la carga q no es nada más que el área por la longitud sería pi por a al cuadrado multiplicado por l esto va a ser igual a la carga q prima encerrada en ese volumen encerrada ese volumen es el volumen que he pintado de color verde obviamente incluso esta parte de aquí porque es en función de esta área que se genera el volumen hacia la longitud de l entonces ese volumen no es nada más que pi por ese radio r minúscula al cuadrado por la longitud l para aclarar esto vamos a borrar un poco esto para no confundirnos y de ahí nosotros podríamos simplificar ¿qué se puede simplificar de aquí? bueno aquí puedo simplificar pi y pi de ambos lados l también y de aquí podría despejar cuánto es q prima q prima no va a ser nada más que q sobre a cuadrado que multiplica r cuadrado porque este r cuadrado que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar continuando con la ley de Gauss estaría de la siguiente forma que haría campo eléctrico por la integral cerrada de esa superficie sería el área 1 el área 1 es 2pi r minúscula por l la carga cerrada la carga cerrada es q sobre a cuadrado por r al cuadrado de aquí puedo simplificar desde luego esta r o una de estas r de acá y el campo eléctrico para r menores que a podría ser despejado de la siguiente forma quedaría q la carga total dividido para 2pi epsilon sub 0 recuerda que aquí falta el epsilon sub 0 de aquí dividido para 2pi epsilon sub 0 l aquí podría simplificar un r el a cuadrado debe quedar ahí y aquí quedaría esta r de manera en el numerador entonces este vendría a ser el campo eléctrico que genera la carga únicamente dentro de esta superficie ociana pequeña dentro del material en este caso estamos hablando de un material aislante pues no estamos hablando de material aislante recuerden que este cilindro sería aislante aislante o dieléctrico la carga se distribuye uniformemente a su volumen si fuera conductor entonces esto es más sencillo porque la carga en un conductor se almacena únicamente en la superficie entonces para un conductor la carga eléctrica dentro de para el caso A1 debería ser 0 eso es para un conductor para el problema que estamos resolviendo como está la carga uniformemente distribuida en todo su volumen es un material aislante o también conocido como material dieléctrico si por algún caso les piden graficar el comportamiento del campo eléctrico en función del radio ustedes podrían describir ese campo eléctrico en función del radio de la siguiente manera tienen R el punto de inflexión va a ser obviamente el radio del cilindro que se llama A para R menores que A el campo eléctrico se comporta de manera lineal si lo observan ahí R es manera lineal entonces para R menores que A de manera lineal algo como esto hasta que valor el campo eléctrico va a encontrarse en el valor de Q la carga total sobre 2pi epsilon sub 0 L y aquí sería A en el denominador y a partir de R mayores que A el campo eléctrico se comporta como 1 sobre R entonces debería ser una gráfica como esta recuerden esta vendría a ser la gráfica del campo eléctrico generado por un cilindro aislante o dieléctrico porque tiene su distribución de carga uniforme y su carga está distribuida uniformemente pero si fuera un conductor lo único que cambia de este análisis es que la carga se almacena en la superficie por lo tanto la carga dentro del material es 0 y de ahí obviamente aparece la carga superficial y se comporta de esa manera ese es el único cambio entre si es conductor o no es conductor espero que les haya servido el video y nos vemos en un próximo video gracias